Música Mirá, queso, fiambre, pollo, carne, flores, productos regionales, editoriales, pastas Kiosco, bar, estacionamiento y un resto en la punta Farmacia, falta una óptica como los amigos óptica Boulevard ¿Cómo no se vinieron para acá? Claro, una sucursal aquí Bueno, este recorrido que te invita a permanecer, a disfrutar Sí, realmente, Mercado Norte, aquí en la esquina de Avenida Urquiza y Santiago del Estero En la ciudad de Santa Fe Atención, esto con calor, aire acondicionado Con frío, calefacción aquí adentro Y hecho por la gente de Prono, estuvieron en la inauguración Sí, se están haciendo esas obras, todavía no han terminado Así que seguramente, cuando estén terminadas Y veamos toda la instalación que forma parte de este ambiente Vamos a estar con el ingeniero Luis Prono Para que nos hable específicamente De cuál fue el proyecto y cuáles son los equipamientos Para que esto esté acorde y con confort Bueno, final, final, final de este programa Y por supuesto, al final, se lo hemos dedicado Se lo hemos dado A Mariano Arber Y a su hermano, obviamente Quienes son los constructores De esta obra Por supuesto, Cifras TV Sobre todo enfoca el mundo de la construcción Así que vamos a cerrar Con las manos que hicieron posible parte de esta obra Los escuchamos Mariano, ya terminó esto Y ahora la satisfacción de ver un edificio muy bueno Sí, la verdad que sí Estamos contentos, cansados Pero estamos satisfechos por el resultado Bueno, obras públicas y obras privadas también Más estamos teniendo en este momento La situación pública que privada Pero bueno, la privada a poquito se está acomodando Y está empezando a sonar el teléfono de nuevo Hasta último momento estuvimos A las 7 y media del acto A las 6 estábamos dando vueltas Como siempre Vos me decías con otro ejemplo Con otra obra que tuvieron Que después del tiempo Cuando vos vas pasando por esa obra Decís Ah, bueno, esto lo hicimos nosotros Es ese el grado de satisfacción Sí, sí, sí En el día a día de estar acá De tratar de que salga y demás cosas Uno no se da cuenta de lo que hizo Después con el paso del tiempo Ya estando con la cabeza en otra cosa Uno pasa, ve y también viene la familia Y un poco entre todos Vamos queriendo más lo que salió Los puesteros muy contentos El barrio contento Los vecinos contentos Preguntándonos cuándo inauguraba Asombrados con los ojos abiertos Porque no lo podían creer Pero bien, bien, bien Todo muy bien Bueno, y vos igual Vos recorres, ve y recibís Vivimos que durante toda la obra Todos los laterales estuvieron Sin taparse Y la gente todas las mañanas Y todas las tardes Muy parada Mirando para adentro Preguntando Y cuando empezaron a ver Que estaban abiertas Porque sacábamos cosas La gente empezó a meterse Y ya estaba con mucha ansiedad Así que eso es por ahí Un poco lo que nos gusta siempre De que la gente está metida Pregunta, quiere saber Y lo demás Así que eso lo vivimos Con muchas ganas Para inaugurar So turn on music On a main street And everybody Leave your own seat Just turn your life In crazy love ¡Gracias! ¡Gracias!